hola que tal mis queridos amigos bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico y cctv en esta ocasión como podemos observar ya del título del vídeo vamos a tratar de instalarles unos micro sd a estas cámaras ip de la marca hit vision los modelos de esta cámara es una cámara ip como pueden observar vale el modelo de esta cámara o de estas cuatro cámaras es el ds 2 cd 10 23 g 0 guión y uf vale estas cámaras en la parte inferior como podemos observar en la parte inferior trae lo que es la entrada al micro sd de la marca western digital w púrpura w de púrpura y bueno es de categoría 10 bien en esta ocasión pues vamos a instalar esta memoria micro sd en la parte inferior de nuestras cámaras también en esta parte se encuentra el botón de reset para cualquier reseteo lógicamente de esta cámara trae lo que son el audio el material que está hecho esta cámara es de material plástica resistente y bueno tiene su conector para la corriente de 12 volts y también para la alimentación vía hoy vale también vamos a alimentarla por medio de este pequeño switch lo que vemos aquí de cuatro puertos ya no tenemos ya preparados y bueno pues vamos a conectar a las cámaras vía pues por medio de este este switch pues no administrable y bueno de la marca hit vision también vale y bueno podemos conectar cámaras que consuman hasta 30 watts vale no más bien vamos a proceder entonces a conectar y aquí ya tenemos lo que son cuatro cables que vamos a conectarnos a nuestras cámaras posteriormente a nuestro switch poi entonces vamos a proceder a instalar nuestros micro sd y posteriormente vamos a conectarlas a switch vale entonces regresamos bien perfecto amigos ya tenemos aquí una cámara disponible ya para proceder a instalarle que es la memoria vamos a proceder a quitar los tornillos de nuestra cámara y como podemos observar estamos utilizando un desalmador de cruz y bueno pues aquí ya está la entrada al para la instalación de nuestra memoria y nuestro botón de reset vale entonces vamos a proceder a quitar nuestra memoria de 128 gb por aquí viene protegida nuestra memoria vamos a cortarle por aquí con algo perfecto por aquí ya tenemos una tijerita para poder cortar el plástico donde viene protegido nuestra memoria vale ahí lo tenemos perfecto bien entonces vamos a proceder a insertarlo como nos indica sería de esta manera vamos a insertarlo cuidadosamente y ahí está hasta que haga el clic una vez que haga el clic pues ya está prácticamente puesto a nuestra cámara bien vamos a proceder a poner a poner nuevamente nuestro protector ahí está perfecto ya tenemos ahí insertado nuestra memoria a nuestra cámara ip bien pues vamos a seguir instalando a las tres cámaras que tenemos por aquí y en un momento regresamos ok así no así me perfecto amigos ya instalamos la memoria microSD a cada una de las cámaras estamos listos para conectarlos a nuestro switch POE y posteriormente vamos a proceder a ingresar a nuestro programa SADP para activar cada una de ellas entonces vamos a proceder a conectarlos uno por uno a nuestro switch POE regresamos perfecto empezamos con la primera cámara vamos a mover tantito esto por acá para que nos de chance de acomodar nuestro laptop perfecto voy a proceder a conectar la primera cámara conecto lo que es el cable de 8 pares perdón 8 hilos 4 pares ahí está y procedo a conectarlo al switch POE perfecto y vamos a observar que ya nuestra cámara está procediendo a encenderse perfecto seguimos con la segunda ahí tenemos la segunda cámara ahí tenemos la segunda cámara ya tenemos conectado nuestras cuatro cámaras a nuestro switch POE de cuatro puertos una entrada para alimentarlo vía internet y bueno estas cámaras cabe mencionar que se va a instalar en un lugar pues donde el cliente pues no no quiere mucho cableado de un inicio se había dicho que se iba a cablear con cámaras HD analógica y bueno pues ahora sí que no se pudo no se llegó a ese acuerdo que se instalara las cámaras analógicas y bueno optó por las cámaras IP menos cableado si se va a cablear pero es menos el cableado vale entonces este se va a instalar y se va a visualizar directamente por medio de la aplicación no va a haber un DVR prácticamente las cámaras como ya se instaló su propia memoria micro SD entonces internamente van a estar grabando en su propia pues en su propia memoria no cada una de ellas vale y se van a visualizar por medio de la aplicación HiConnect y bueno pues vamos entonces a proceder ahorita activarlas para que ya las tengamos listas regresamos perfecto amigos ya estamos dentro de nuestra laptop vamos a iniciar con nuestro programa para poder activar nuestras cámaras en este caso tengo yo el SADP de la marca HitVision con este programa pues se activan las cámaras HitVision inicialmente y bueno pues como podemos ver en pantalla aquí tenemos lo que son las cuatro cámaras que dicen inactivo aquí están prácticamente tienen la dirección IP terminación 1.64 y bueno para proceder para proceder activarlas pues vamos a seleccionar uno por uno voy a seleccionar la primera una vez que la seleccione pues nos va a aparecer del lado derecho que nos está indicando que ingresemos lo que es una contraseña vale entonces vamos a ingresar ahorita unas contraseñas para poder activarlas vale entonces vamos a iniciar poniéndoles una contraseña ahí está y seleccionamos activar el HiConnect no de la misma forma vamos a poner un código de verificación confirmamos y le damos en active perfecto aquí lo que estamos haciendo ya activando las cámaras aquí nos aparece una nueva ventana nos aparece que pongamos los datos de preguntas de seguridad vale vamos a ponerlo vamos a ponerle todo lo mismo perfecto perfecto vamos a poner vamos a poner a nuestro correo en dado caso que se requiera para un reseteo ahí está perfecto ahora vamos a activar lo que es el THCP a nuestra cámara para que lógicamente encuentre una dirección IP de nuestra red y se conecte con nuestra propia red no ok nos dice que seleccionemos lo que es el hit connect ahí está y bueno ya con eso si nos fijamos pues ya tiene la dirección IP de nuestra red local terminación 0.135 y bueno pues vamos a proceder a activar las demás cámaras entonces seguimos vamos a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Las cámaras ya están listas para instalar. El único que hace falta por hacer es entrar a cada una de las cámaras y hacer un pequeño formateo a las memorias. Y enrolar lo que es cada una de ellas a nuestra aplicación, registrarnos en la plataforma de HitConnect, abrir una cuenta con contraseña e ir agregando uno por uno a nuestra aplicación, a nuestra plataforma de HitConnect. Y pues ya con eso quedaría listo para la visualización y monitoreo de nuestras cámaras IP. Bien, voy a entrar a una de ellas nada más para que ustedes vean cómo se formatea la memoria y el resto pues vamos a hacerlo ya en otra ocasión. Vamos a seguir entonces con este video. Vamos a entrar a la dirección IP de la primera. Vamos a ver. Bien, vamos a poner aquí nuestros datos. Perfecto, vamos a irnos a lo que es a nuestra configuración. Bien, estamos en la pestaña de configuración. Vamos a ver que tenemos lo que es el sistema. Vamos a verle el nombre de la cámara, el firmware, el número de serial, la versión pues del firmware, la hora que es... Bueno, vamos a ponerlas aquí que menos 6, que es la hora y la fecha, ¿vale? Ok, ¿qué más nos hace falta? Bien. El área de mantenimiento, seguridad. Muy bien. Nos vamos a Network para ver si todo está bien. Perfecto. Avanzados. Acceso a plataforma. Vamos a colocar nuestro código de verificación. Bien, vamos a esperar que se active en línea. Perfecto. Ahí como pueden observar ya tenemos nuestro status de nuestra cámara en línea. Ahí está. Y en plataforma de HiConnect. Aquí también podemos escoger la opción de ligarlo a vía HitProConnect. ¿Vale? Pero en esta ocasión no. Bien, vamos a ir a la pestaña de audio. Audio y video. Aquí tenemos lo que es MyString normal. Video. Vamos a activar lo que es audio y video. La calidad. La resolución. Vamos a dejarlo a 2 megapíxeles. Y vamos a dejarlo a 25 FPS. Y la tasa de transmisión máxima vamos a dejarla en 512. Vale, para que no consuma tantos datos. Vamos a activar lo que es el H.265. H.265 más. Y bueno, pues se va a reiniciar nuestra cámara. Para que tome nuestra configuración actual. Lo mismo vamos a hacer con las tres restantes de nuestras cámaras. Para que tengan los mismos datos. ¿Vale? Entonces vamos a esperar que se reinicie nuestra cámara. Para poder seguir. Con la configuración. Perfecto. Vamos a entrar nuevamente. Bien. Bien, nuevamente a la configuración de la pestaña de audio y video. Aquí estamos. Vemos que ya las configuraciones ya aplicaron los cambios. Y bueno, ahí está en la opción de video. ¿Vale? Entonces el tipo sería grabación y video. ¿No? La visualización de la cámara sería escuchar y ver. ¿Vale? Ahora en la opción de audio. En la opción de audio vamos a escoger. Vamos a filtrarle el ruido. Vamos a escoger el PCM. El PCM. ¿Vale? Esta es la mejor opción que podemos escoger para el sonido de nuestra cámara. Y vamos a comentarle. Para que tengamos igual una buena recepción de señal de nuestro audio. De nuestro audio. ¿Vale? Ustedes pueden escoger alguna de estas opciones. según su deseo, ¿no? De cada quien. Entonces, este... Yo por esta ocasión, pues voy a dejarlo en la opción de PCM. Porque ya anteriormente hemos configurado y probado que en esta opción de PCM, pues es la mejor opción para la recepción de audio. ¿Vale? Entonces vamos a irnos ahora a imagen. La pasada de imagen. Aquí podemos personalizar nuestra cámara. Para que al momento de, pues, estar visualizándolo, nos aparezca los datos que nosotros pusimos, ¿no? Entonces, vamos a ponerle así con día, mes y año. Para que nos aparezca acá. La hora. 24 horas. Número de cámaras. Y bueno. ¿Qué más? Máscara de privacidad. No. Extensión de movimiento. Tampoco. No vamos a configurar nada. Continuamente. La vamos a guardar. Bien. Ahora nos vamos al área de nuestra memoria. Vamos a seleccionarla. Y le vamos a dar formato. Formatear. Para que... Ahora sí que nuestra memoria... Adopte el formato de nuestra cámara y empiece a grabar. Perfecto. Aquí ya, pues, ha completado el proceso de formateo. Aquí ya nos dice la capacidad de 119 en la memoria. Y disponible en 118.25 GB. Normal, status. Grabar. Y bueno. Y bueno. Pues, esta es la configuración que vamos a adoptar con estas cámaras. ¿Qué más? ¿Qué más? Bien. Pues, esto sería todo, mis queridos amigos. Cada una de las cámaras que vamos a estar configurando en este momento, va a, pues, hacer lo mismo que hicimos en este... hace unos momentos. Y bueno, pues, este... Pues, hasta aquí el video. No duden en suscribirse a nuestro canal. Compartir este video por las redes sociales. Suscríbanse, compartan. En la descripción del video vamos a dejar un enlace a nuestro número de WhatsApp para que nos coticen si es que necesitan de nuestra asesoría. Damos asesoría técnica, vía remota, vía telefónica. Claro, tiene un costo dependiendo la asesoría que vayan a solicitar. Y si ustedes necesitan una cotización de cámaras, switches, configuración, pues, vamos a estar ahí contestando sus preguntas o llamadas, ¿vale? En dado caso que no contestemos, cabe mencionar que en algunas ocasiones estamos trabajando. Y bueno, pues, no podemos contestar llamadas al momento, pero después vamos a contestarles sus mensajes, ¿no? Bien, pues, sin más que decir, nos despedimos y nos vemos hasta la próxima. Chao.